La trufa negra de Teruel también es la protagonista de este fin de semana y es que este domingo terminan las primeras jornadas gastronómicas que han rendido tributo a este alimento de lujo en nuestra provincia. La trufa negra ha atraído hasta Teruel a expertos de todo el mundo, sin embargo, este producto que ya ha sido bautizado como el oro negro, está al alcance de todos. ¿Dónde? Pues en dos establecimientos de nuestra localidad, Hotel Fidalgo y Selección. Con motivo de la celebración del primer congreso de la trufa, el Hotel Fidalgo ha reunido alimentos de la zona para crear su tapa especial. La tapa que hemos preparado es el sustento de Aljiloca, entonces hemos querido poner el sustento, digamos, de lo que es la comarca, que es el pan, unas patatas fritas, más bien pochadas, luego un huevo frito de codorniz y luego le ponemos una ralladura de trufa. Se hace con aceite que también lo podemos poner con un poco de trufa, entonces siempre cogerá más aroma y más sabor. Y luego le ponemos una arena de jamón por encima. Selección también ha creado un aperitivo muy original para esta iniciativa que promueve Teruel Empresarios Turísticos y los truficultores y recolectores de trufa de Teruel. Es una patata rellena de manitas con una sorpresa de huevo y trufa de sarrión. Primero lo que hemos hecho es una patata, le hemos dado una forma de vasito con un cuchillo y la hemos frito un poquito en la freidora para que se quede un poquito más hecha. Seguidamente tenemos también unas manitas de cerdo, las hemos cocido con un poquito de pimienta, ajos y laurel cocidas y luego las hemos deshuesado. Esto va a ser el relleno de la patata del vasito. Después, una vez que tenemos las manitas, lo que vamos a hacer es ponerle una yema de huevo. Vamos a coronar. Lo que vamos a hacer es meterla al horno durante cinco minuticos para que se haga un poquito la yema. Una vez que la hemos sacado del horno, la emplatamos en un platico, le vamos a echar un poquito de sal. Esto es una sal de vino, de vino de aquí de la zona, de cariñena. Y ya finalmente coronaremos rallando un poquito de trufa por encima. Si se les ha hecho la boca agua, sepan que este es el último fin de semana para degustar la trufa con el toque calamo chino. Así que no dejen pasar esta oportunidad.